Toda la experiencia ya de venir a un país lejano al mío, que no conocía, es muy rico. Las situaciones distintas que hay, creo que está siendo un aprendizaje muy completo. Aprender y conocer el aporte de la acción social de las universidades públicas a las comunidades fue parte de la Escuela de Verano de Extensión Universitaria y Acción Social realizadas en Costa Rica. La idea central es, primero, compartir experiencias, pero fundamentalmente es compartir las experiencias no solamente universitarias, sino de la universidad junto a la comunidad. Esa es la base del trabajo, la posibilidad de entender qué tipo de prácticas realiza la universidad junto con las organizaciones sociales, los movimientos sociales, las poblaciones. Las escuelas fueron teórico-prácticas. Las sesiones teóricas se desarrollaron en la sede de Rodrigo Facio y luego los participantes se trasladaron a las comunidades de Upala, Isla Chira, Ureña, Río Magdalena y Esparza. La Asociación Pro Cuenca del Río Jabonal fue uno de los proyectos visitados en Cerrillos de San Jerónimo de Esparza. Este proyecto fomenta las actividades sostenibles y la elaboración de compost, lombricompost y biodigestores gracias al impulso brindado por la UCR. Recibimos grupos, hay gente que viene y hace programas de proyectos de investigación acá. Con la sede de Occidente tenemos bastante relación, con los TCUs. Estas escuelas son organizadas por la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria y esta fue la primera vez que se realizaron en Costa Rica y Centroamérica. Generalmente se hacen en los países sudamericanos. El año pasado fuimos por encargo de doña Marjo y la Vicerrectora de Acción Social, una compañera y yo, a la que se hizo en Mendoza, Argentina, con el fin de traerla a ver cómo funcionaba y hacer como unos primeros acercamientos con los organizadores de la ULEU para obtener la posibilidad de traerla este año aquí a Costa Rica. En las escuelas participaron docentes y estudiantes de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Hubo la visita de 21 personas extranjeras procedentes de Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Paraguay y Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!